Hablo de los mambos que tengo con mi cuerpo porque me parece que a mí me hubiese hecho muchísimo bien tener un contenido así para consumir. El lunes 15 de noviembre te invito a un programa muy especial para compartir en familia. Era una niña muy flaquita, no tenía ninguna curva, entonces me decían Carlos o me decían Juan. Llega la décima edición de Dabney. Hablemos de autoestima. Yo iba a la playa, me miraba la panza, me miraba el cuerpo y decía, me tengo que tapar. Y pues ya empiezan a generarte eso de que tenés que tener vergüenza de lo que sos. Tendremos el estreno de un corto de cine creado y realizado por estudiantes de la Escuela de Cine y Actuación de DODK. En un momento del corto él menciona, no te lo había dicho antes, pensé que te ibas a ir corriendo a mi juego. La construcción de los diálogos es como el lugar donde más desafío tenemos a la hora de armar un guión. Sentarme a preguntarle a mi hijo qué precisa, es una pregunta muy sencilla, ¿qué necesitas? No te lo pierdas, I Dabney, a las 23 en el 10. No te lo pierdas, I Dabney, a las 23 en el 10.